En pleno auge de la temporada, otoño-invierno, es tiempo de ver colecciones. Desde su coqueto local de calle Salta 750, Adelina Bayer sigue presentando su colección de temporada con propuestas como esta que le mostramos, haciendo gala de uno de los colores que marca tendencia, el verde en todos sus matices, pashmina tejida de hilo con borlas muy elegante, guantes de paño de algodón muy suaves y cinto de eco-cuero calado y cadenas doradas. La gargantilla le imprime un lindo efecto visual de contratono, combinando hilos trenzados, cadenas, extras de colores y un dije. Forman parte de esta pasada los aros, multiplicidad de pulseras y el reloj. La cartera, que incluye variedad de colores, es una buena opción para tener en cuenta. En esta segunda pasada de la arquitecta Gabriela López, a quien agradecemos, visualizamos una campera de eco-cuero en tonalidad beige, con detalles de recortes y pespuntes. Se armó el conjunto con sombrero de paño de lana con aplicaciones de flores y piel y guantes de la anilla. Vamos paso a paso con los accesorios. Superposición de gargantillas, de mostacillas y piedras incrustadas. Aros, pulseras y anillos son ítems imprescindibles. En imágenes, la cartera que amalgama eco-cuero croco labrado y calado, en delicado composé de colores. Si disfrutaron de esta presentación, les esperan en AVE Accesorios. Hay mucho más para ver.